Yo quiero ser llorando el portelano De la tierra que ocupa si es tercola Compañero del alma tan temprano Alimentando lluvias amapolas Y órganos sin dolor sin instrumentos A las desalentadas amapolas Daré tu corazón por alimento Tanto dolor se agrupa en mi costado Cuando le duele hasta el viento Un manotazo duro golpeado Un hachazo invisible dio mi vida Un empujo brutal te ha derribado No hay extensión más grande que mi herida Lloro mi desventura y sus conjuntos Y siento mal y mucha muerte en mi vida Ando sobre rastrojos de difuntos Y sin calor delante, sin continuo Voy de mi corazón a mis asuntos Temprano levantó la muerte del vuelo Temprano madrugó la madrugada Temprano está rodando por el suelo No perdono a mi amor 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 La tormenta de piedras, rayos y alzas de silencio Sedienta de catástrofes y hambrientas Quiero escarbar la tierra con los dientes Quiero apartar la tierra parte a parte Adentilladas secas y calientes Quiero minar la tierra hasta encontrarte Y besarte la noche, calavera Es amor, tacarte y regresarte Y volverás a busquillos y orgasitas A inspirarme las mil revoluciones Calcarear a tu alma con venera Y angélica les espera el amor Poderás a la luz, llorgarás de las venas De los enamorados labradores Alegrarás la sombra de mis cejas Y tu sangre siga a cada lado Disputando tu novia y las abejas Tu corazón ya es mi pelo ajado Llama un canto de almendras espumosas Me apareció sabor de enamorado Para las almas de las rosas El almendro de nata te requiero Que tenemos que hablar aún de muchas cosas Compañero del alma Compañero 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 Poderás Todoros Pintzer , todo Todoros 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 Gracias.